Si no me das de beber lloro Si no me das de beber lloro Bendiste la luz, metiste la pata, porque ahora sabemos que estás en tu casa. Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber. ¡Mamá! Los tres santos reyes junto a Santa Claus, los tres santos reyes junto a Santa Claus, tienen en Las Vegas montado un nightclub, tienen en Las Vegas montado un nightclub. Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber. Saca la botella, vamos a brindar, saca la botella, vamos a brindar. Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro y pa' dentro. Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber. Lloro si no me dan te bebe Si no me dan te bebe Lloro si no me dan te bebe Lloro si no me dan te bebe Si no me dan te bebe